y cómo están chicos de youtube estamos en un vídeo nuevo como ustedes quieran llamarlo de ah primero que todo cómo están cuánto tiempo sin vernos espero que estén muy bien estamos aquí en torre del infierno o tower of hell y primero que todo necesito decirles que perdón gracias y perdón nuevamente por dejarlos en espera 4 meses sé que eso es mucho a mí también me ha costado grabar pero pues de que volví también estamos les agradezco por los 2200 ya vamos a los 300 suscriptores intentemos de llegar a los 3.000 chicos que yo sé que con ustedes todo se puede también estamos acá en también estamos acá donde el vídeo donde todo inició nuestro canal porque no es sólo mío es de ustedes también y pues sólo queda decirles gracias chicos vamos a comenzar a pasar todo esto porque la verdad los extraño aquí digo que no si si los extraño mucho y pues vamos allá bueno estamos acá en el primero así que vamos a ver que salto 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 vamos yo creo que esto va a ser fácil chicos porque si no es fácil yo no sé entonces que vamos 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 salto eso sí yo creo que eso es pues por lo visto para mí está fácil mire igual llegamos a la segunda hui no yo soy muy pro chicos suscríbete si quiere que yo si creen que soy pro vamos acá en la segunda bueno pues también se ve fácil eso sí en esta parte me subo me subo eso sí vamos bueno sigamos a ver que si se puede bueno aquí estamos y bueno y esto chicos acá estamos otra vez voy a intentarlo así a ver cómo es que se puede si si lo puedo pasar así que uno dos creo que sí salto para allá si podré no creo que sí podré así que voy a saltar a ver si puedo otra vez uy 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 la pasé la pasé la pasé claro es que yo soy muy pro no chicos saben que denle un like de una vez porque ya me pasé esto así que yo soy muy pro muchachos o no espere bueno acá estamos otra vez si eso sí no les digo que que todo me lo dejen que dejar a mí vamos otra vez intentarlo ole pero aquí estamos si lo sé cambia de mapa pues yo soy muy pro así que para que dejen de ir la 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 tonta aquí estoy yo chicos mientras tanto mientras que voy saltando acá que les han parecido mis vídeos acá o les pere debo que pasar por el lado que a chicos ya ya era saltando era saltando 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 era saltando sí lo siento chicos vamos acá sí hay creo que me voy a caer creo bueno estamos acá en otro este más complication mire por eso les digo que es lo 맞아 Alguien Pero ahora por donde me voy. Ah que al lado para lado para lado para lado por pero Lo no saben que me largo me voy adiós bueno estamos acá en el otro no sé cómo devía que saltan o li esas flechitas bueno esas dos cosas de disparo para que son No sé para qué son Ah, espere Si salto No, mentira, no, no sé, chicos La verdad no Ah, son propulsores Ya entendí Ya acabo de entenderlo todo Bueno, vamos acá con esto Ah, este se ve facilito, ¿no? Claro, se puede pasar Sí, miren, él lo pudo pasar Yo también, ¿no? Como siempre Sí, sí, no, no me hagan Esto, ya vamos acá Ya estamos en el tercero Ah, no, mentira, en el segundo Apenita, yo sí soy muy Muy, muy pro Esto, debo que Esperar No he muerto No he muerto Así que, puedo Puedo, puedo, porque no he muerto Bueno, vamos a hacerle el segundo intento Ahora Y sí pude Ahora creo que debo que esperar Que baje Y salto Pero huele Huele, huele Pero, ¿qué pasa? Bueno, chicos Eso es todo Creo que ya me canse De pasar esa cosa Espero Les guste lo que hago Si quieres aparecer en uno de mis videos Solo comenta También suscríbete Dale like Activa la campanita Si no quieres Gracias por los 2.200 Vamos por los 3.000 Que yo sé que sí se puede Y espero les guste el videíto Que hice hoy Recuerda Dame tu nombre De Roblox Y yo te agrego O tú agrégame Que solo métete ahí Y yo te lo acepto Ah, espere, espere Juego un tantico este Si me muero Ya dejo de grabar Si me muero Dejo de grabar Si me muero Si me muero Si me muero Bueno Bueno, eso es todo, chicos Los quiero Adiós Y cuídense Nos vemos luego Eh, sí, sí se puede Sí se puede Sí se Ay Pero, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo?